Yeah, 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 yeah Ha pesado tiempo, lo hemos lamento Nuevos amigos, seguimos por lo menos Y al final de todo nos comprometemos Voy a ser tu amor eterno Y a luego lo vemos Los disfrutamos y nos vemos Y nos hacemos felices Hay tumbaditos en el sofá Yeah, en el amor dos aprendices Yeah, pero como arde la cama Ah, que no te podré olvidar jamás Ah, yeah, cuando me vienes a llamar Videollama y se hace tardar Yeah, sé que te acompañaré Aunque no esté en tu almohada Yeah, y lo hago despierto Y te tengo a mi lado Respiro el aire, veo pájaros Si los escucho porque no estoy en tu sentido Ya vivo metido en tu cerebro Se metió mi amor Y así empezamos construyendo Amor eterno Ya lo siento Yeah, me pongo el N y yo Por supuesto Y en el hilo y negro No quiero ser lebrón Quiero manejar bien el balón Es difícil porque estoy enganchado al sillón Trabajando en el ordenador Yeah, estoy Concéntrame Concéntrame Yeah, y sácame de mí Sé que no puedo vivir Sé que me voy con mis paranoias Y me puedo resistir Yeah, pero vivo en ti Tú estás en mí Yeah, con fácil que Con fácil que Qué fácil que Es amar bien Lo sé Más frente Tú me enseñaste También Lo sé Yeah No lo veo todo azul Pero hay luces Iluminan en color Yeah No lo sé Se me fue Vivo soñando otra vez Como cuando paso por el comedor Con la cena Nah, ya verás Cómo al final te atrapará Metido en la pantalla Y te costará saltar Vuelve a tu realidad Qué más da Lo que piensen los demás Tú solo tienes una vista Gástala Esta vida te arrastra A ser gris Y yo las luces Es donde quiero vivir Colores puros Y nítidos Cómo al final te atrapará